Apunta receta. Hoy vamos a preparar, quesadillas con guacamole y pico de gallo. Ingredientes principales. Para el guacamole. Tres aguacates maduros. El zumo de una lima. Uno, dos cucharita de sal. Uno, dos cucharita de cominos molidos. Uno, dos cucharita de cayena. Uno, dos cebolla mediana picada muy fino. Dos tomates picados muy finos. Para el pico de gallo. Un tomate grande picado. Una cebolla dulce pequeña picada. El zumo de dos limas. Cuatro cucharadas de cilantro bien picado. Uno, dos cucharadita de sal. Para las quesadillas. Dos tortillas de harina. 60 gramos de queso de tetilla, provolone o mozarella, rallado. Guacamole. Pico de gallo. Tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.